Shakira recibió el premio como Mujer del Año, de manos de su paisano Maluma, y causó revuelo entre los invitados al dar un motivador discurso con especial dedicatoria. El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras, y más que celebrar a la Mujer del Año, celebremos el Año de la Mujer, expresó emocionada la cantante colombiana, haciendo clara referencia al empoderamiento y a lo vivido en los últimos meses, con su expareja Gerard Piqué, Shakira habló de las lecciones aprendidas, sin embargo, uno de los épicos momentos ocurrió cuando la intérprete fue captada, nada menos que con Thalía y ambas famosas reventaron las redes sociales al posar en video y fotografías que inmortalizaron el encuentro para hacerse virales en internet. El icónico episodio cayó los rumores de enemistad entre las dos estrellas, luego de varias especulaciones que desataron que hace algún tiempo, se dijo que Thalía hablaba mal de ella y la envidiaba, sin embargo, ambas salieron a desmentir los rumores y ahora queda todo más que aclarado. Shakira posteó la fotografía de ambas con la siguiente frase, con la bella y poderosa Thalía escribió en sus redes sociales, con estas imágenes disipan todas las dudas de rivalidades y envidias que supuestamente existían entre ellas, donde ambas al verse se elogiaron de lo guapas que están, y ya hasta les están pidiendo que graben una canción juntas, con eso de que está de moda, con video y toda la cosa. ¿Qué tal? Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.